El plato para comer saludable Para comer saludable, cuando se tiene diabetes, es importante mantener un equilibrio entre las porciones de tres grupos principales de alimentos. Si tienes sobrepeso, también es una buena idea limitar cuánto comes. El plato para comer saludable es una guía visual para preparar comidas saludables y balanceadas. En primer lugar, utiliza un plato pequeño o tazón, casi del tamaño de tu mano extendida. El primer grupo de alimentos son las verduras. Planifica tu comida pensando primero en las verduras que vas a utilizar. Utiliza verduras de distintos colores, ya que otorgan una variedad de nutrientes. Haz que la mitad de tu plato consista de una variedad de verduras, cocidas o crudas. Los tubérculos, como las papas, no se consideran como verduras. Son almidones que pueden hacer que se eleve tu nivel de azúcar en la sangre. El segundo grupo de alimentos son los almidones. Dedica un cuarto de tu plato a los cereales integrales y almidones saludables. Estos alimentos contienen fibra y tienen un efecto más suave en el nivel de azúcar en sangre que los almidones refinados, como el arroz blanco, el pan o la pasta. Si prefieres comer almidones refinados, como el arroz blanco, come una porción más pequeña. El tercer grupo de alimentos son las proteínas. Dedica un cuarto de plato a alimentos magros ricos en proteínas. Legumbres, frutos secos, yogur, pescado, huevos y aves de corral son fuentes de proteínas sanas que pueden comerse solos o mezclados en sopas, ensaladas y guisos. Evita en lo posible la carne roja. Usa aceites saludables como los de girasol o cártamo. Evita aceites y grasas procesadas, como la margarina o la manteca vegetal. La mejor bebida es el agua natural y limpia. El café o el té también son válidos, sin azúcar o con muy poca. Evita por completo las bebidas azucaradas. Intenta limitar el jugo de frutas, ya que puede hacer que tu nivel de azúcar en sangre se eleve rápidamente. Es más saludable comer toda la fruta con su fibra natural. Reemplazar los almidones por alimentos proteicos y vegetales ayuda a algunas personas a perder peso y mantener sus niveles de azúcar en sangre estables. Come lentamente y aprecia el sabor de la comida. Aprende a dejar de comer cuando estés satisfecho y antes de llenarte. Recuerda, utiliza un plato pequeño. Dedica la mitad de este a una variedad de verduras, un cuarto a alimentos proteicos y otro cuarto a almidones saludables. Desde el medio, una variedad de hojas de alimentos. Un cuarto a Om radical en sangre, Y todas las enfermedades más picadas de la comida.